Han pasado ya los años Desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos Fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras He vivido para ti, amor Me he entregado por completo Tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer No es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me perteneces Han pasado ya los años Desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos Fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras He vivido para ti, amor Me he entregado por completo Tuyo es todo mi corazón Amarte es todo mi corazón Amarte es todo mi corazón No fue cosa de suerte No fue cosa de suerte No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me perteneces Para siempre me perteneces Amarte es todo mi corazón No fue cosa de suerte No fue cosa de suerte No fue cosa de suerte Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite No fue cosa de suerte 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 El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me perteneces Y entender que para siempre me perteneces He creído en tus palabras He vivido para ti, amor Me he entregado por completo Y tuyo es todo Mi corazón Amarte es un placer No es cosa de ayer No, no Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me perteneces Han pasado ya los años Desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos Fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en ti